Pues vaya que sorpresa tenerme en tus bocinas Si yo nunca me he ido, he sentido de la pertenencia Vaya sorpresa, es algo claro que soy el fuego de esta pluma Mi voz ocupa de versos clavados en estas hojas Estoy tan aferrado al calor del beat, me necesita, maldita sea Yo feliz en un infierno, bendita vida, es esta vida Las letras no se ocupan, son feroces en la vida Pues retirarme no lo creo, yo tranquilo y como nunca mueve la nuca Si yo rapeo estoy al cien sobre mi casa, así es la casta de este lado de mi barrio Aunque algunos ya despegan alto, se trata de ciclones Yo regreso como siempre, más pesado, más carcore Entre el sonido de mis bases favoritas y el silencio de tus opiniones Yo no compito, lo demuestro en cada base sobre el micro Valió la pena, tanta espera, experiencia en mis escritos Rap Street es mi familia y Damper siempre he sido Así consigo, de mis sueños la actitud en mi camino A veces serio, a veces yo sonriendo Mi ego es algo complicado, difícil de entender Me procuro superarme, a mí mismo es mi papel Nunca yo me he ido, no es difícil comprender Siempre estuve aquí, entre sonidos, son mis escritos Es este feeling que me hace ser feliz Es la experiencia, son mis virtudes Es cada paso que te plasmo aquí Lo que me eleva, lo que me lleva Es el boom bap sobre el street Por eso mismo siempre estuve aquí Siempre estuve aquí Entre sonidos, son mis escritos Es este feeling que me hace ser feliz Es la experiencia, son mis virtudes Es cada paso que te plasmo aquí Lo que me eleva, lo que me lleva Es el boom bap sobre el street Por eso mismo siempre estuve aquí Ha pasado tanto tiempo Desde la última vez que tomé una pluma y un caderno Hoy regreso a concretar mi sueño Con más contenido y un flow más fresco Siempre diferente al resto Manteniéndome leal a esto Entre subidas y bajadas me tuve que abrir paso Observando de lejos todo su fracaso Nunca me enfrasco ante algún tema Prendo la flama y volan las ideas I come back, nigga, aunque no lo creas Hoy jugaré en su cancha, no patos Soy un bárbaro observando su mala posición Como buen veterano les daré una lección Reconozco que me faltó dedicación Pero como dice el dicho Quien ríe al último ríe mejor Siempre estuve aquí Entre sonidos son mis escritos Es este feeling que me hace ser feliz Es la experiencia, son mis virtudes Es cada paso que te plasmo aquí Lo que me eleva, lo que me lleva Es el boom bap sobre el street Por eso mismo siempre estuve aquí Yau, 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 siempre estuve aquí Entre sonidos son mis escritos Es este feeling que me hace ser feliz Es la experiencia, son mis virtudes Es cada paso que te plasmo aquí Lo que me eleva, lo que me lleva Es el boom bap sobre el street Por eso mismo siempre estuve aquí Yau, yau, yau Yau, yau, yau Yau, yau, yau Gracias por ver el video.